En primer lugar, quisiera comentaros la destacable trayectoria que lleva ya este máster, con numerosas promociones que han salido con éxito al mercado laboral, no solo nacional, sino también mercados latinoamericanos, europeos y asiáticos, debido al perfil internacional de los alumnos. Por otro lado, quisiera señalaros el carácter interdisciplinar del máster. En él podéis obtener conocimientos, tanto económicos, financieros como jurídicos, aplicados a las economías internacionales, lo cual es de un elevado valor en un mundo cada vez más globalizado. Otro aspecto a destacaros es el carácter profesional del máster. En él llevaréis a cabo un trabajo fin de máster que consistirá en el desarrollo de un proyecto empresarial aplicado a la economía internacional. Asimismo, cursaréis prácticas externas, 300 horas, realizadas en empresas y labores relacionadas con las competencias del máster, para lo cual disponemos de un elevado número de convenios que se van incrementando edición tras edición. Pretendemos formaros de una manera ágil, actual y responsable en diversos conocimientos económicos, financieros y jurídicos, para que podáis estar en ventaja a la hora de aplicar a ofertas de trabajo tanto en los mercados nacionales como internacionales, así como en las principales instituciones internacionales. Para ello contamos con un amplio y excelente plantel de profesores y profesionales, unas instalaciones modernas y bien equipadas que hacen de la Universidad Rijuan Carlos una universidad puntera.